Martín 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 Martesinos Pasé la mejor noche de mi vida. Te quiero. Duerme mucho, ¿será normal? No lo sé. Esta droga está a prueba. Lo único que sabemos es que hay que dársela cada 12 horas. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y le inyectábamos eso al gatito? ¿Qué era lo que le ponías cada 12 horas también? Nos divertíamos, ¿eh? Nos divertíamos. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves que es peligroso? A lo mejor es una pesadilla. Sí, una pesadilla con personas que lo ponen en coma, que le consiguen un doble para que lo reemplace y que le mienten sobre su vida. Ay, bueno, no seas trágico, cállate. Está bien, pero sería bueno que se dieran cuenta que Martín está muy delicado, que no puede andar por ahí como si nada. Quédate tranquilo, se va a poner bien. ¿Sí? ¿Vos estás segura? Bueno, yo no. Hola. Hola, señor Franco. Acá le traigo su correspondencia. Le traigo un cafecito con dos cucharadas de azúcar. Cómo me gusta la gente con memoria. Pero esta vez no, sin azúcar. Bueno, perfecto. Gracias. Eh, ¿ya está el café? Eh, no. No está el café y soy yo. ¿Puedo pasar? Ya lo hiciste. ¿Qué querés? Permiso. Eh, no. Quería hablar con usted. Ya lo estás haciendo. ¿Qué querés? Franco, ser un padre invisible tiene un precio. Pero mantenerla sola en el canal y alejada de Martín Pels tiene otro mayor, ¿no? Esto es una advertencia, una amenaza. Llámelo como quiera. Toma asiento, Odio. Permiso. Te felicito. Gracias. ¿Por qué? ¿Cómo has cambiado en todo este tiempo? ¿Sí? Uh-huh. Eras un joven con escrúpulos, con algunos prejuicios. Y ya te convertiste en uno de nosotros. Bienvenido al club. Muchas gracias. ¿Y eso es bueno o malo? Es fantástico. Es muy bueno eso. Bueno, alegre. ¿Entonces, Franco? ¿Y entonces querés decir que podemos negociar? Yo, por supuesto, que prefería tenerla a ella al lado mío sin ningún tipo de presión. Pero si no me queda otro camino. Claro, claro. A ver, Dieguito. Si yo por la tarde te ofrezco el espacio que Alex dejó libre, a esto le agrego un dinero, ¿obtengo tu silencio? ¿O obtengo tu silencio a cambio de esto? ¿O pruebo de otra manera? Buen día, buen día, buen día, buen día, mi amor. Buen día, día. ¿Cómo estás? ¿Me tenés la flor? ¿La flor que me regalaste anoche? ¿Eh? Ay, la flor que me regalaste anoche, Martín. Mirá cómo estoy. ¿No parés con modelitos? Mirá con mis otitos. ¿Te gusta o no estoy bárbaro o no estoy bárbaro? Bueno, bárbaro estuviste vos anoche. Qué bien que estuviste anoche. Ay, ya sé, Martín, ya sé. No vas a decir nada porque de eso no te gusta hablar. Te conozco tanto, Martín Pels. Te conozco tanto, Martín Pels. Hay un poco de salsa, Martín Pels. Para que esto no te vuelva a pasar, yo te voy a dar un tip para que no te pongas colorado. Así no. Así no. Así tampoco. Así no. Así menos. Así sí. Gracias, mi amor. Este y muchos consejos más los podés obtener adquiriendo nuestro nuevo DVD, My Choice Is Good. My Choice Is Good. Entonces ya está. Todo arreglado, sí. ¿Puedo hacer el anuncio oficial? Pero por supuesto. Sí. Haceme un favor, convoca a una reunión del personal en el estudio. Ya mismo lo hago, Amanda. ¿A los que están grabando en exteriores también? A todo el personal. Perfecto. Ahora les digo. Gracias. ¿Y a qué se debe esta reunión imprevista? Yo no sé, despido, seguro. O si no, nos van a hacer trabajar horas extras, que nunca nos van a pagar. Obviamente. Mirá las vueltas de la vida, ¿no? Y ellos, viste, como pareja protagónica, siguen agregando capítulos a la vida. Sí. ¿Vos decís que se reconciliaron? No sé, pero todo puede suceder en un universo megañón. Va, viene la señora. Bien. ¿O no, Jessy? Sí. Les agradezco a todos que hayan interrumpido sus tareas. Quiero informarles que nuestro querido matrimonio, por supuesto hablo de Martín y Sol, se reconciliaron. ¡Ay! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo su apoyo de todos los días. Gracias, bueno, a nuestro gran amigo Diego Planes. Te queremos agradecer porque vos sos responsable de esto que nos pasa. Y estamos muy felices de estar juntos. Nos amamos. Y vamos a disfrutar de todo esto que nos está pasando. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Bravo! 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 Cuántas falsas, ¿no es cierto, amiga? No me digas, amiga. ¡Ay, ven! Bueno, nos tenemos que poner a trabajar, ¿no? Por supuesto. Dale. Bueno. ¿Me preparan todo? Bueno. Vamos. 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 No está bien todo esto. ¿Qué está pasando acá? Bueno, permiso. Se puede pasar. Buenos días. No se haga el inocente, Franco, porque somos muchos y nos conocemos poco. A ver, ¿a qué se debe esta visita? ¿Qué pasa? Tomás. ¿Qué le pasa, Tomás? Me habla como si hubiéramos pasado la noche juntos. Está más cariñoso que nunca. ¿Qué le dijo? Nada nuevo. Nada le hicimos creer que había pasado la noche con vos. Estoy limado de tantas mentiras. Bueno, oíme una cosa. Oíme una cosa. Hay que sacarlo de la garra del ladrón este, del crítico. El crítico, el chile, el pis y caca, ese tipo. Te estoy pidiendo que me ayude. Colaborá. Yo hablé, hablé con Teddy. Hablé con Teddy. Es un estafador. Absolutamente. Absolutamente se le notan los hilos. Bueno. Yo no entiendo cómo Tomás no se da cuenta. Bueno, sí, yo tampoco lo entiendo, pero el tema es que me... Ayuda. Colaborá, por favor. ¿Por qué no confiamos en Tomás? Si es una persona inteligente, yo creo que se va a ir dando cuenta por sí solo. Pero para cuando se dé cuenta, ¿sabés cuántas cuotas pagué yo? Para que se dé cuenta. ¿Y qué está haciendo ahora Teddy con él? Los detalles te los voy a dar después. Está por empezar el noticiero. Te pido, suelo. Colaborá. Ayudame. En serio. Cualquier matrimonio sabe que el camino del amor, la fidelidad, el compañerismo... En fin. La vida en pareja no es nada fácil. Así es. Son demasiados. Los desafíos que dos personas que se aman tienen que atravesar. Pero cuando el amor es realmente verdadero, cuando estamos dispuestos realmente a jugarnos el todo por el otro, la vida premia. Y hoy hemos sido bendecidos por el premio más precioso que uno pueda recibir. Hoy es un día muy especial para nosotros y lo queremos compartir con ustedes, que son parte de nuestra familia. Vamos a tener un bebé. Así es. Sí. Sí. Y también confirmarlas porque estoy embarazada. Sí. Sí. Estuvimos esperando un tiempo prudencial como para asegurarnos que el proceso... He estado sobre un curso normal y por cautela. Así que quiero que ustedes sepan que nosotros, los PELS, vamos a ser padres. Muy, pero muy pronto. Te lo dije. Está embarazada, era obvio. Ay, acá el vidente, el vidente no supo antes que nadie. Vamos, vos reíste, vos reíste. A ver si sos capaz de decirme de quién es el hijo. No seas animal, gordo. Ya sabemos que Sol está embarazada, ahora, ¿quién es el padre? De Martín, ¿de quién va a ser el padre? Si no, Sol se hubiese divorciado como es ella, ¿o no? Las mujeres son tremendas, está mucho mejor visto socialmente que sea hijo de Martín que sea hijo de otro. No seas cínico, cambia de tema, te lo pido, por favor. Esos es un cínico. Yo soy el cínico, yo soy el cínico. Estamos hablando de dos personas que se separan, se juntan, se meten en los cuernos constantemente. ¡No estoy hablando de vos, Rady! En nueve meses, mi amor. Sí. Es obvio que el bebé es de Martín. Ah, ¿sí? ¿Cuánto no tuvieron? ¿Antes, después de la conciliación, de ese in vitro? Basta, gordo, no sabés parar. Cambia de tema, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Estás obsesionado? A Sol yo no la veo muy apasionada, que digamos. Yo sí. Cero apasionada, pero eso es otra cosa. Yo sí la veo apasionada, la veo linda, enamorada. Y acá lo único que importa es que Sol y Martín se reconciliaron. Gracias. Y ustedes son partícipe de este... de esta buena nueva. Muchas gracias a todo el equipo y a todos los que hacemos Mega News. ¿Quiénes están ocupándose del evento? Amanda, que puso a su gente. No me deja tranquila, Franco. No empieces. Lo que te tiene que dejar tranquila es la cantidad de auspiciantes que se suman. Es increíble lo que es este negocio del embarazo. ¡Bárbaro! No hay mejor negocio que ese. Y además tiende a crecer. Educación, pañales, juguetes, prepagas, laboratorio, ecografía. No sé, es infinito. La curva del consumo asciende, asciende, llega al cielo. Como ves, tu patrimonio no solo goza de buena salud, sino que va en francotren de crecimiento. Yo te digo, la familia Pels no tiene techo. Desconfío, desconfío. ¿Por qué? Porque últimamente están ocurriendo cosas muy raras, Franco. ¿A qué te refieres? A movimientos raros.